Era un puto miedo el peluaje de mi estilo ¡TOMATEN ME BAJE! Ah no, esperen, no me baje La vista cambio, ok Llegamos a todo por... No amigo, no ¿Me ves la cara al lado tuyo? Mira amigo No, 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 no No amigo Aún no llegamos, pero ya vamos a llegar, vale Hay que estar observando hasta que lleguemos